Muy contento a bailar con la invité Con la cruz a Rosacuña Y me dijo si se puede bailar En la noche luz de luna Muy contento a bailar con la invité Con la cruz a Rosacuña Y me dijo si se puede bailar En la cruz a Rosacuña Terecita me te vamos a bailar Terecita me te vamos a gozar Terecita yo te voy a conquistar Terecita nunca te voy a dejar Terecita me te vamos a bailar con la invité Con la lucha brasa cumbia, tiene rico si se puede, bailaré En la lucha lucha luna, muy contento, a bailar yo bailaré Con la lucha brasa cumbia, tiene rico si se puede, bailaré En la lucha lucha luna, necesita ver que va a poder bailar Necesita ver que vamos a rozar, necesita yo que voy a contestar Necesita ver que voy a contestar Necesita ver que voy a contestar ¿Vale? Vandelos, continualmente el marismo por ahí Aquí hay. Cada uno de los que interesan el cuello que les ha después Pasen a la pista, a bailar y a gozar Reg�ar de pasión Saluda, simple seña Bueno, ok, creo que sí, deseo la invitación para allá los amigos Que se adentren un poco más por ahí Porque hay muchas, muchas, pero muchas señoritas guapas por ahí para bailar con ellas Claro que sí, y si no, pues a mí no van a dudar para bailar con ellas ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ok, vamos a ver, pues, vamos a continuar Y recuerden que vamos hasta las seis de la mañana, ¿verdad? Claro que sí, ¿continamos? Ay, pues, en el seis, venga ¡Qué rica! ¡Qué rica! Mi corazón se estravese y empiezo a tardar a agudear Parece mi trayecto, ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estravese y empiezo a tardar a agudear La de todos y a todos lados Me trayecto a tardar a agudear Me trayecto a tardar a agudear Me trayecto a tardar a agudear Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear La verboña colorado Me traí todo el día mareado Me traí todo el día mareado La verboña colorado Me traí todo el día mareado Listo, ese movimiento Para abajo, para abajo, para abajo, más abajo, más abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¡Ay! ¡Ay! ¡Sa! 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 Ese pasito del amigo por ahí ¡Ajá! Y mira nada más ¡Qué bárbaro! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Sala 16! ¡Venga! ¡Vamos a ver! 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 ¡Simple Seña! Bueno, claro que sí, les deseo la invitación para allá los amigos Que se adentren un poco más por ahí Porque hay muchas, muchas, pero muchas señoritas guapas por ahí para bailar con ellas Claro que sí, y Chilocas a mí no van a dudar, van a ir a bailar con ellas ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ok, vamos a ver pues, vamos a continuar Y recuerden que vamos hasta las seis de la mañana, amigos Claro que sí, continuamos ¡Vamos! ¡Sí! ¡Venga! ¡Qué rica! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!